Una copa señor, deme una copa Ahogar en ella quiero mis quebrantos Calmar esta ansiedad de mi alma rota Y beberme después mi propio llanto Brindar quiero esta noche por los parias como yo Que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor Sin el calor de una ilusión que haga vibrar el corazón Viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir Soñar que yo también tengo un amor Una copa señor, deme una copa Ahogar en ella quiero mis quebrantos Calmar esta ansiedad de mi alma rota Y beberme después mi propio llanto Brindar quiero esta noche por los parias como yo Que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor Sin el calor de una ilusión que haga vibrar el corazón Viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir Soñar que yo también tengo un amor Una copa señor De mi otra copa De mi otra copa De mi otra copa Gracias.